Como ya hemos comentado días atrás, nuestro selectivo se encuentra, al menos por momento, más rezagado que el conjunto de índices europeos. Tras las subidas del jueves, podemos decir que los principales futuros europeos cotizan ya por encima de los máximos de 2014, niveles equivalentes a los 11.250 puntos de nuestro selectivo. El culpable, ya lo saben, Banco Santander. Y menos mal que Telefónica ha decidido tomar el relevo porque si la operadora no habríamos superado la importante resistencia, ahora soporte, de los 10.500 puntos. Dicho esto, da la sensación de que nuestro índice podría estar triangulando, o lo que es lo mismo, construyendo máximos decrecientes y mínimos crecientes. Y a la vista de lo que está sucediendo en el resto de Europa, cabría esperar que este triángulo, más pronto que tarde, termine si no ha superado el alza. De todas formas, lo realmente importante de la semana que vamos a cerrar es que Europa, por fin, ha sido capaz de dejar atrás el amplio y largo movimiento lateral por el que se venía desplazando desde finales de 2013. Gracias. 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 Gracias.